Ya son las 10 de la mañana con 31 minutos, seguimos compartiendo con ustedes esta edición de Enlace Usach y vamos a ir con novedades de Aula Records. Sin ir más lejos, hablar un poco del álbum Desentonada 4, producción que combina cueca y música de cámara y que es uno de los más recientes discos del sello discográfico de la Universidad de Santiago. Se trata de una obra que el Quinteto de Viento, Usach, encargó al compositor chileno Julio Ernaiz y que fue editado en formato digital y vinilo, álbum que además se cuenta con un arte inspirado en la ciudad de Concepción creado por María José Tapia. Queremos conocer un poquito más de esta producción, hablar un poco además con su autor, el compositor Julio Ernaiz que nos acompaña hoy día acá en el estudio y con quien vamos a estar conversando durante este instante. ¿Cómo estás Julio? Bienvenido y gracias por acompañarnos acá en Enlace Usach. ¿Cómo estás? Bien, todo bien acá. Afortunado de esta invitación y poder venir a hablar un poquito del trabajo que hicimos con el Quinteto Usach hace mucho tiempo y que por fin vio la luz o está empezando a ver la luz ahora. Estamos escuchando ahí de fondo además el primer movimiento. Exacto, la primera patita. La patita, vamos a hablar de eso porque hay una terminología bien interesante a la hora de pensar en este vínculo entre lo que es la cueca y la música de cámara. Lo primero, Julio, ¿cómo surge el interés también en combinar cueca, música de cámara? Entiendo que siempre has tenido ese interés en lo popular además y que la huella del compositor Guillermo Riffo en ese enfoque también ha sido relevante en tu carrera. Sí, lo que pasa es que todo parte por mi madre que me enseñó a bailar cueca cuando tenía alrededor de 6, 7 años. Acá tenemos además quienes nos están siguiendo por la 50.12. Es el Conce. Exactamente, el arte de lo que es este vinilo donde tenemos imágenes de Concepción. En la cuenta portada también tenemos lugares emblemáticos además de la ciudad de Concepción. Y hoy te dejo para que sigamos conversando. Ahí vamos a mostrar un poco más el arte después. Sí, está hermoso. Bueno, volviendo a la idea, bueno, todo partió por mi madre que me enseñó a bailar cueca y eso se quedó ahí así interno y como más o menos cuando tenía como... Bueno, igual todos los penquistas hemos tenido la fortuna de escuchar a la Orquesta Sinfónica de LUDEC de forma gratuita en un montón de ocasiones y un montón de lados. De hecho, por eso también este es un lugar súper importante porque es donde la Orquesta Sinfónica y en realidad el foro de LUDEC se presenta un montón de música y de arte en general porque también danza se presenta ahí. Para los penquistas es sinónimo de música. Es sinónimo de expresión cultural y de arte. Entonces, bueno, afortunado, todo eso se fue mezclando porque siempre tuve... Mi madre que me enseñó el folclor y en paralelo estos conciertos, más o menos cuando tenía como 13, 14 aparecieron los tres y la banda como eran de Concepción y yo tocaba la guitarrita y caché que escuchando el amplac de los tres me di cuenta que hacían folclor y dije ¡oh! y por ahí me fui. Y pasaron... yo de ahí empecé a estudiar contrabajo clásico y me puse a escribir, como ya escribía canciones porque tenía una bandita de rock con unos amigos de Concepción a los cuales mando saludos, me puse a escribir música clásica. Pero yo, como llevaba dos meses estudiando contrabajo y cachando las negras, todo, lo escribí súper mal y me llevaron a los hermanos Millar, tres profesores del Centro Artístico de Concepción, que es donde yo estudié, que son músicos de la sinfónica, me miraban la música y decían ¡sí, está bien! pero yo creo que deberías tomar clases de composición o armonía. Y de ahí llegué a donde los pillaron y bueno, ahí con ellos conocí todo el folclor. Yo creo que de ahí nunca me solté del folclor porque ellos tocan folclor latinoamericano en general. Y un día yo fui a la casa a pasarle mis composiciones a mi profe y me quedé ahí y estaban haciendo como... empezaron a llegar sus hermanas, los famosos hermanos Millar, los que tocan con ellos, los amigos, Carlos Poblete. Y se armó como una mini fiesta y en la mini fiesta empezaron a tocar y yo quedé así... Te explotó la cabeza. Te explotó la cabeza. Entonces, al año después de eso apareció Maestro Riffo, que justo vino, fue a dirigir la sinfónica, le encargó los arreglos de Villaraparra Sinfónico, que eso yo creo que fue un hito para mí, escuchar eso. Hay un antes y un después respecto a esa obra. Y después yo me puse a investigar a Riffo, su música. Y ahí me volvió más la cabeza porque me di cuenta... Bueno, Nino también sacó un vinilo con música de Nino García y conocí a Nino García y de ahí no me solté tampoco de ninguno de ellos. Ahí también hay un vínculo no menor con lo popular. Exacto. Entonces, me vine con todas esas cargas, así como cargas positivas, como a estudiar música a Santiago. Entonces, siempre estuvo presente, siempre ha estado presente el folklore y me di cuenta que a través de Riffo, él era capaz de mezclar estas cosas que a veces, ciertas personas, no todos, dicen que no hay que mezclarlas o que van por caminos separados. Entonces, yo encontré, a través del maestro, encontré la forma de vincular dos cosas que a mí me encantan, que es el folklore, que lo tuve desde chico, y también la música clásica, que también la tuve desde chico, gracias a la Orquesta Sinfónica de Conce y la Orquesta Juvenil del Centro Artístico. Sí. Me quiero quedar en Concepción, de alguna manera lo has dejado entrever ahí, Julio. Este eclecticismo musical que de repente uno ve respecto a músicos y músicas de Concepción, está de alguna manera impregnado en la ciudad. ¿Cómo se da esto? ¿Por qué es tan así? Uno piensa que lo que recogieron los tres, tú mencionabas ahí lo que ha sido el trabajo que hicieron en Unplugged, también el trabajo que han hecho a posterior, el mismo Álvaro Enríquez también en su carrera de solista, en fin. ¿Qué pasa en Concepción? Oye, yo igual me lo pregunto, porque yo creo que tiene que ver con Concepción, estratégicamente, geográficamente, está rodeado de cosas maravillosas. Y tenemos, de partida, el río más importante de esa zona, que es el río Bío Bío, que cruza. Entonces, tú ves, eres capaz de con tus propios ojos ver postales así, muy bonitas. Y es como la que tenemos ahí en pantalla, además del Instagram de Aula Record. Exacto, una ciudad inserta entre la naturaleza, rodeada de cerros. Y si bien se parece a Santiago en ese sentido de que está rodeado de cerros, al tener más viento y hacer más lluvia, hace que no hay contaminación. Entonces, es una ciudad muy agradable. Entonces, yo creo que eso, toda esa cosa, esa biosfera, genera una inspiración en todo sentido. Porque, por ejemplo, hay fragmentos de esta música en los cuales yo imagino Concepción. Imagino la desembocadura de Concepción, que si tú tienes la oportunidad de alguna vez ir ahí y ver un atardecer ahí y escuchar esto, se te va a hacer mucho sentido la música con lo que tú estás mirando. Entonces, yo creo que Concepción, en ese sentido, como casi hablando como la biología, genera eso como un lugar de inspiración constante y que se va renovando con el pasar de los años. Porque siempre van apareciendo generaciones nuevas. Exacto. Entonces, las generaciones nuevas tienen, bueno, como dicen, acceso a tecnología. Yo, por ejemplo, cuando a mí me empezaron a gustar estas cosas, YouTube recién existía. Claro. Yo iba a la casa de mi profe y había vinilo y disco. Claro. Entonces, incluso hasta cassette. Entonces, no había nada tecnológico, era casi todo análogo, todo a la antigua. Entonces, claro, los cabros ahora tienen la fortuna de hacer click y escuchar todo un set list de música penquista. Y eso puede ayudar también para que el desarrollo de distintos talentos en Concepción vaya surgiendo sin la necesidad de venir a la capital. Exacto. También yo tengo un montón de amigos que han desarrollado su carrera artística en la ciudad. De hecho, los mismos hermanos Millar o un amigo mío que es violinista, que es muy buen violinista, Jesús Rojas, él hizo, se fue al extranjero y volvió y ahora es músico de la Sinfónica de Concepción. Y él estudió con un, o sea, nosotros estudiamos con los músicos de la Sinfónica de Concepción. Entonces, de hecho, aprovecho y tiré el palo ahí. Ojalá me lleven porque necesito cumplir ese sueño de que la Orquesta Sinfónica de Concepción estrene una obra mía. Me han estrenado en el norte, en el sur, en Santiago. Ya hay dos vinilos con Usach, pero nada con la UDEC. Y que es la orquesta que en realidad me instó a estudiar música. Tiene que ser profeta en su tierra también, Julio. Exacto. ¿Cómo quisiera ser profeta en mi tierra? Oye, Julio, quería hablar un poquito, ya que lo habías adelantado, de las características de lo que es este trabajo, Desentonada 4, y el tema de los movimientos que adquieren el nombre de Patita, que va muy enlazado con lo que es la cueca, y que yo creo que es el fiel reflejo de lo que tú buscas con esta obra. Sí, como mi idea era como renombrar, así, claro, en la cultura clásica se les dice movimientos, pero yo quería mezclar estos dos mundos, entonces una cosa también parte de la mezcla es transfigurar ciertos nombres. Entonces, si la música en su totalidad es como de origen clásica, está formada en un quinteto que es de formación clásica, volteémosle un poquito las cosas y si ya tiene el título Desentonada, cambiar esto y que en vez de movimiento se llaman patitas, que es como las cuecas, que las cuecas van de tres patitas, entonces por eso tiene tres, y la segunda y la tercera patita a veces, no siempre, van juntas porque son en el mismo tono. Cambia la letra nomás, pero se mantiene el mismo tono así, a veces una vista tocando porque yo toco cueca igual, estás ahí tocando, chun, 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 ya, terminó la primera cueca en ese tono, o sea, la segunda, y te quedás ahí mismo rasgueando para que no se desarmen las parejas, y tirás la tercera patita y con eso un pequeño descanso y vienen las otras seguidillas. Entonces, en ese sentido lo pensé, bueno, en primera instancia era un solo movimiento, pero Diego Vieites y los chicos de Lusach, porque me dijeron, oye, sabés que ahora se habla magna, está dando aperturas de movilidad, porque esto sí son el COVID, entonces me dijeron, oye, ahora hay más, como se puede, puede extenderte más. Hay más libertad dentro de lo que era el momento que estaba movilidad. Sí, en el momento, entonces yo dije, ah, ya, así que ahí le hice la segunda y tercera patita, y ahí se cumplen. Sí, la estructura que buscabas. Oye, Julio, ¿qué te dicen también los más puristas, tanto de lo que es la música tradicional, popular, como también desde la perspectiva de la música clásica? Me imagino que estas mixturas de repente generan un poquito de inquietud, por decirlo mínimo. Muy inquietud, de hecho muchos roces, porque tiene, voy a copiar un término que no es muy bueno, pero que es chistoso, que es el concepto de la policía de la música. Entonces, aquí tú estás lidiando con la policía del folclor y por otro lado la policía de la música clásica. Yo, por ejemplo, en la universidad de Chile tuve varios problemas por hacer música popular, al punto de que unos profesores me dijeron, oye, tú no has replanteado tu carrera, no has pensado irte a estudiar a la escuela moderna. A ese punto. Entonces, yo igual les decía, oye, yo estoy aquí porque no tengo plata, yo estoy aquí con becas, yo vengo del sur, a mí me sostienen mi mamá y mi tía, y yo trabajo y estudio. Entonces, la escuela moderna no está, nunca estuvo en mis planes, o sea, ni económica, ni en ninguna parte. Entonces, claro, también tenía profesores como mi profesor Fernando Carrasco, que él es folclorista. Entonces, él siempre me impulsaba, decía, pero si esa gente está allá, está mal, me decía, está mal esa gente. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Igual mi profe Pedro Millar también me decía, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, no, lo que te salga. Entonces, claro, yo aquí siempre estuve en la vertiente de ambas cosas. Siempre yo estudiaba música, piano clásico, full clásico, con mi profe, que es más encima de Conce, de la San Birna Oses, a la cual le mando un saludo. San Birna Oses me enseñó a tocar Mozart, Beethoven, Bach, Los Grandes, Chopin, y con toda esa mezcla, y en paralelo yo tenía, tocaba cueca, así me gustaba, siempre me gustó cantar boleros, cantaba boleros, tocaba boleritos con mi amigo, tenía una orquesta de salsa, después esa orquesta mutó en la Chile Big Bang, que es un proyectazo que tenemos, que salió de la universidad y hay una orquesta de ellas. Entonces, siempre fue en paralelo, yo mi vida universitaria y académica siempre la hice en paralelo, entonces, claro. Y con ramificaciones, ¿ah? Y con ramificaciones a varias cosas, haciendo música con danza, algunas cosas con teatro, siempre explorando varias cosas. Pero claro, como me dices tú, y como también te lo digo yo, uno igual se va topando con ciertas policías de la música, que dicen, por ejemplo, también del área folclórica, como que miran muy fifí, como que es demasiado ajeno como al verdadero folclórico, porque hay varias cosas que la música o el formato clásico no es capaz de alcanzar, por más que lo intento. Y en contrapartida, ¿qué es lo que tú notas en los públicos? Porque de un lado está esta policía a la que te refieres tú, pero por otro lado está la receptividad de públicos que tal vez tienen una mayor capacidad de comprender una mixtura como la que estás ofreciendo tú. Sí, de hecho, bueno, yo he tenido la fortuna de que esta obra la han tocado cuatro quintetos distintos. Y se ha tocado, de verdad, esta obra se ha tocado del norte a sur. Salvo Concepción. Salvo Concepción. Tuvo cerca de tocarse en Concepción, pero no se pudo. Ya viene, ya viene. Entonces, pero todos los quintetos que han tocado esta obra me han dicho que la obra ha tenido muy buena recepción en todos lados, porque también yo creo que no hay chileno que no conozca la cueca, o que no conozca el concepto de la cueca, o que no tenga las melodías del... Claro. Entonces, eso está en todo el quinteto, en los tres movimientos, en las tres patitas, está presente. Entonces, eso le genera como un aterrizaje, y le genera como una... Bueno, tenía otra palabra, se me fue, pero es como que le genera como un cable a tierra. Porque también la música clásica, uno si lo ve, igual que el jazz, son, bueno, según los estudios, es lo menos escuchado en el país, la música clásica, y debajo después viene el jazz. Entonces, son músicas que igual tienen, en un principio tenían difícil acceso, y que con la modernidad, y con las buenas difusiones, Usach tiene muy buena difusión, han logrado ampliar el campo de auditores, y eso es súper importante, atraer gente. De hecho, esto tiene mucha música clásica, no es tan atonal, no tiene tantos momentos atonales, pero también porque está pensado en atraer ese público. Exacto. Mi idea es atraer gente a la música clásica, desde sonoridades que les pertenezcan. Entonces, así yo traigo el público, y yo no traigo público para mí nomás, porque yo traigo público para todo mi sector. Exacto. Entonces, porque yo trabajo para la música. Entonces, mi sueño como compositor es que cuando se hace el Festival de Música Contemporánea, esté lleno. Y la única forma de yo poder llenar un Festival de Música Contemporánea es dando pequeñas pinceladas de lo que es la música moderna, a personas que nunca han tenido acceso. Porque si yo llego con una obra muy contemporánea a un barrio popular, va a generar una división. Pero en cambio, si llego con cosas que están mezcladas, que están arraigadas en nuestra cultura, voy entrando de una manera mucho más pedagógica. Yo quiero recordarles que estamos conversando con el compositor Julio Ernaiz, que es autor de esta Desentonada 4, disco de Aula Records. Lo tenemos acá para que también lo podamos observar y hablar un poquito del arte. Ya lo estábamos mencionando, María José Tapia es quien desarrolló este arte. Y que a propósito de lo que me mencionabas, de las inspiraciones y de lo que además provoca la música, lo que inspira la música y de quien la escucha, este arte también nos invita a hablar de Concepción y de eso que tú estás tratando de proyectar desde la partitura y también de la interpretación. Sí, es que Conce es una ciudad mágica. Yo no soy la persona más objetiva para hablar de Concepción. Porque claro, yo considero que Conce me dio un montón de herramientas para desenvolverme en la vida profesional. Yo me vine acá a estudiar, habiendo tenido clases con un montón de profesores muy buenos y que me prepararon a un nivel, fue tanto lo que aprendí de ellos y tanto lo bueno que recibí de esta ciudad, que yo cuando di mi examen de ingreso a la Chile quedé en segundo año de carrera. Entonces, porque yo me vine con clases de armonía, solfeo hablado y cantado, varias obras escritas para orquestas y orquestas de cámara. Mis amigos del Centro Artístico, con la técnica que teníamos en ese momento, montamos un par de piezas con ellos. Entonces, yo así, de hecho, claro, si me hubiese quedado en Conce, yo creo que también hubiese sido capaz que hubiese estado tocando en la orquesta sinfónica con trabajo. Pero siempre tuve el bichito de componer, entonces eso siempre fue mucho más fuerte que estudiar con trabajo. Entonces, me vine con un montón de información. Yo, entonces, como este fue también mi primer trabajo profesional como compositor, desde que crecí, yo lo quise dedicar a mi ciudad y también a mis profesores, que están nombrados en la contraparte. Pero, sí, pues es como, por eso aparece en la portadita y yo lo pedí exclusivamente. Oye, Julio, vamos a ir ya cerrando esta conversación, viendo también algunas informaciones respecto a tu trayectoria. El año pasado participaste en la producción Nueva Transición, que incorpora Desentonada Número 2 para Vibráfono y Piano. Hablemos un poco también de ese trabajo porque es interesante también hablar de lo que venía antes de este Desentonada 4. Mira, eso yo lo escribí hace mucho tiempo, esa obra tiene más de 10 años, la escribí cuando pasé a Superior. Dí el examen de la Tapa Básica en la Chile, con la primera Desentonada, que era la 1, que era para Cuartete de Cuerdas, y tenía que escribir por carrera. Para instrumento armónico. Y mi profe, yo dije, pucha, instrumento armónico, no quiero piano, ni tampoco guitarra. Y justo yo le había escrito un correo a Riffo, contándole que yo había terminado mi etapa básica y ahí dándole las gracias, porque yo tuve clases con él de dirección, lo conocí en Conce, y bueno, y toda su música. Entonces, siempre tuve contacto con él y le escribí. Entonces, mi profe, Fernando Carrasco, me dijo, oye, ¿por qué no escribes, ya que tienes que escribir un instrumento armónico? Vibráfono, y vibráfono solista. Es muy jazzístico, además, ¿no? Sí, porque también está pensado en Riffo. Está bueno y que también como es la convergencia de todas las sonoridades que yo he estado expuesto en mi vida. Yo, bueno, he tenido muy fuerte corriente del folclor, de la música clásica, y en los últimos años, cuando entré a la universidad, con la Chile Big Bang, que es full jazz. Entonces, ya se estaba todo encaminando, estaba toda en formación, y salió esta idea de hacer este homenaje al profe, agradecimiento en vida. Y, bueno, lamentablemente cuando el profe fallece, nosotros nos encontramos con Estuardo, Marcelo Estuardo, que es percusionista de la orquesta del USACH, y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un homenaje a Riffo, que es para vibráfono y piano. Y quería ver si lo pudiésemos montar, tú lo pudieses tocar o grabar, bla, bla. Y Estuardo me dijo, sí, buena idea, bla, bla. Y pasaron unos meses, y de repente, Estuardo, que es una persona con mucha energía y muy movido, de repente me llama así tarde, como a las once y media, me dice, oye, te tengo, vamos a estrenar tu obra en el GAM. Le vamos a hacer un homenaje al maestro Riffo con todos los padawan, con todos sus alumnos. Y eso fue súper hermoso porque se abrió el concierto con mi obra, y de ahí se tocó pura música de Riffo. Y se tocó desde sus alumnos, desde Carlos Vera, hasta los niños chicos de la FOGI. Entonces, fue emocionante porque yo digo, el profe, viera esto, estaría feliz. Emoción tremenda. Oye, Julio, yo quiero agradecer que hayas estado acá con nosotros, comentarle además a nuestra audiencia que está en distintos formatos, disponible en Spotify, Desentonada 4, Apple Music, YouTube Music, Deezer, entre otras aplicaciones. También hay una edición limitada en vinilo, fabricada además por Beam Records y disponible en la tienda de Aula Records. Así que para que lo tengan ahí presente, en todos los conciertos, además del Teatro Aula Magna, van a poder encontrarse con este y otros discos producidos al alero de Aula Records. Muchas gracias, Julio, por habernos acompañado hoy día. Gracias por la entrevista y por darme un espacio para poder venir a hablar de la música y en realidad del proyecto que estamos haciendo, que se hizo con Usach, que está súper bonito. Yo así estoy muy agradecido de todo esto y en realidad hay dos vinilos con música mía en Usach, así que... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se viene mucho más, pero ahí estamos, hagamos ahí, proyectemos en el escenario. Ojalá ahí que me llamen así, como hacía Matías Fernández, ahí, ¿dónde está la cámara? Es ahí, porque es la sinfónica de Concepción, estoy disponible, tengo concepto de trombón, muchas desentonadas para orquesta, así que ubíquenme. Pero Concepción. Concepción, por favor. Gracias, Julio, y un gusto conversar contigo. Igualmente.